Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente Señor se lanzó desde el cielo, desde el trono real. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación estén con todos vosotros. Hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te ignoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el renovado nacimiento de tu unigénito encarnado libere a quienes nos domina la antigua servidumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Os escribo, hijos, porque se os han perdonado vuestros pecados por su nombre. Os escribo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, padres, porque ya conocéis al que existía desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, la concuspicencia de la carne, y la concuspicencia de los ojos, y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo, y el mundo pasa, y su consuspicencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. En sus tiros, trayéndose ofrendas. Postramos ante el Señor en el atrio sagrado. También tiémbrele en su presencia la tierra toda. Todos. Alégrese el cielo, goce la tierra. Decidad a los pueblos, el Señor es Rey. Él ha fisado, el obre, y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Un día sagrado nos ha iluminado. Bendid naciones y adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Efanuel, de la tribu de Hacer, ya muy avanzada en años. De joven, había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy nos encontramos festejando un día más este día precioso de la Navidad que se prolonga durante toda una semana. Y para nosotros que venimos de muy lejos desde México, poder terminar casi casi el año aquí en Fátima es realmente una bendición. Como decía el Padre Abel el día de ayer, hemos comenzado en Guadalupe, después fuimos a la Almudena en Madrid. Ayer y hoy estamos aquí en Fátima. Y hoy por la tarde vamos a continuar nuestra peregrinación a Roma, a encontrarnos con el Papa mañana, a poder rezar en las tumbas de los grandes apóstoles, San Pedro, San Pablo. Y todo eso nos habla de un compromiso que tenemos todos como cristianos de buscar la santidad. Cuando uno piensa en los grandes hombres de toda la historia y se pone a tratar de recordar nombres importantes, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí la gente más importante que se viene a la mente son los grandes santos. Los hombres que han hecho grandes cosas en esta tierra. Imagínate a San Pedro que conoció a Jesús, que fue hasta Roma a predicar el Evangelio y ahí lo martirizaron. Piensa en San Pablo, en los santos que han venido después a lo largo de toda la historia. Aquí tenemos el testimonio de dos grandes santos, pequeños en edad. San Francisco y Santa Jacinta, que vieron a la Virgen, pero que son santos, que están en el cielo y que nos pueden enseñar algo. Un santo más reciente para nosotros también puede ser Juan Pablo II, que no sé si ustedes saben, que el 13 de mayo de 1981 un señor, Aliadka, fue a San Pedro y le disparó, le dio varios disparos a Juan Pablo II y estando en la plaza de San Pedro, cuando vayamos allá mañana, veremos el sitio donde está una placa, donde ahí le dispararon a Juan Pablo II. Y Juan Pablo II era un asesino profesional, cualquiera se hubiera muerto. Pero dice él que la Virgen desvió la bala, lo operaron, le sacaron la bala que tenía en el pecho, en el abdomen. Y cuando vino un año después, vino aquí a entregarle la bala a la Virgen de Fátima, porque el 13 de mayo del 1917 se había aparecido la primera vez, y es el día de su fiesta. Y cuando le preguntó, cuando fue a la cárcel a perdonarlo, le preguntó a este hombre, a Aliadka, que por qué no estaba muerto. Él era un asesino profesional, él sí acaba de matar a gente, que por qué no estaba muerto. Y él le dijo, te equivocaste de día, te equivocaste de día, la Virgen María desvió la bala. Entonces vino un año después a entregarle este regalo a la Virgen en agradecimiento. Y después, ¿qué pasó? Pues Juan Pablo II fue un gran santo. Dirigió la iglesia por muchos años, hizo que cayera en el muro de Berlín, hizo que los hombres se volvieran a Dios, hizo que muchas personas se preguntaran, muchos jóvenes sobre su vocación y entraron al sacerdocio y a la vida consagrada. Y Dios se valió de un hombre para hacer grandes cosas en este mundo. Hoy nos pide a cada uno de nosotros hacer esos hombres, esas mujeres, que lleven su mensaje de salvación a muchos lugares. Que mucha gente cuando te vea a ti, diga, este joven, ese señor, señora, tiene algo especial. Esta persona tiene a Dios y lo irradia. Cuando estás cerca de una persona santa, tratas de imitarlo, quieres ser como esa persona. Aprendamos nosotros de los grandes santos, los que ya han avanzado en el camino, en esta peregrinación que es llegar al cielo, y aprovechemos ahora para pedirle a la Virgen su intercesión, porque no hay santos que no sean hijos de María. El día de hoy terminamos nuestra peregrinación aquí, continuamos, y continuaremos todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos al cielo. Aprovechemos cada paso que damos, para que Dios nos bendiga y la Virgen siempre nos acompañe. Que así sea. Aprovechemos cada paso que damos, para que Dios nos bendiga y la Virgen siempre nos bendiga y la Virgen siempre nos bendiga y la Virgen siempre nos bendiga. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy se reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten pie a de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten pie a de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. O Dios que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento realice en nuestros corazones el efecto de su poder para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias. 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 Gracias.